Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto Fierro recorrer Trimente de Tarot Javier Javier Trimente de Tarot Vuelve Poco por el Javier Ravir Clínico Ravir Javier 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 ¡Deja, mamá! ¡Dónde derecha! ¡Ahora! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Viste, va! ¡Corta! ¡Corta, corta mi campo! ¡Que no tienes! ¡Quieres trabajar de lejos! ¡De cerca no quieres! ¡Venga, derecha! ¡Ahí! ¡Quieres trabajar de larga! ¡Esto es el pellejo! ¡Vájate medio de corto! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Esa! ¡Venga, ato! ¡Ah, vale! ¡No me voy a dar a botar! ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo, fuera ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo, asalto ¡Gracias! 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 ¡Vamos, regalo! ¡Sie, siete, ocho! ¡Venga! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Quítela! ¡Quítela ahí! ¡Puuh! ¡Ahora tú! ¡Echa! ¡Vamos, echa! ¡Va cerquita, Hotsu! ¡Va cerquita! ¡Echa! ¡Va para atrás! ¡Azlo para allá! ¡Ahora! ¡Echa! ¡Echa! ¡Eso! Loz con el diálogo ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!